Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Laura Trevón, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita y vean la bolsita o bolsota que encontré está enorme, es literalmente una bolsa de esas donde meten así como que los heredones, las cobijas esas grandísimas y bueno pues esta la encontré en Goodwill y me costó $7.99 y no se ve que vengan muchas cosas buenas, bueno al menos para mí entonces, pero pues la quise comprar porque ya sé que ustedes me han dicho que no has comprado y que ya no has hecho videos como los de abriendo bolsitas de antes y cosas así, entonces para darles gusto a ustedes la compré y aquí dice que Ascension Customers y 07 no los abran bla 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 y le pusieron una cinta aquí donde venía el zipper pero ya se lo arranqué nada más para poder empezar el video más pronto, pero si tenía eso así de que no, que no, o sea lo ponen ahora así porque mucha gente los abre entonces ahora hicieron eso, pero si voy a estarla abriendo y vamos a estar sacando y sacando y sacando y lo voy a hacer como siempre lo voy a poner de un lado porque va a ser bastante difícil este, tenerla aquí enfrente mientras esté abriendo todo pero pues voy a acomodarme aquí así que disculpen, 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 no sé si voy a hacer este en un solo video o no o sea no sé si voy a hacer más de uno vaya porque esta bolsa está demasiado grande, voy a tratar de hacerlo en uno pero si no se puede a lo mejor en dos o a lo mejor este en tres, así que prepárense por eso y bueno pues voy a abrirla y ya está abierta y empecemos y bueno lo primero que viene es esto que es un moño de Frozen viene aquí esta Ana ay estos que bonitos, vean, vienen unos calcetines de muñeca y son así este si son de muñeca, eso no puede ser, están muy chiquitos pero si creo que son unos calcetines de muñeca, muy bonitos creo que sirven para un amor viene un gorrito de muñeca viene un cinto, creo que es un cinto, si wow, vean esto vean que padre vienen unos aleros de la coca cola, por acá se le mete la sal y la pimienta y acá tiene unos agujeros sal y pimienta, que bonito, son de la coca cola viene esto que dice Ruth, dice I love you, I love your hugs amo tus abrazos y es original de Ruth, dice Ruth Chuckle for Cuties eso sí, es creo que de los noventas podría ser y viene también este que viene siendo un moño y vean, este es de Ruth's Boca ay, este que padre, está bonito, me gusta that's so cute viene un perrito Niggle Pets ay, qué bonito me recuerda a Butter Bear vean, traigo una etiqueta aquí con un precio vamos a quitársela está lindo viene otro bolsito de estas, vean very cute se vienen dos bolsitas esa es mejor las muñecas viene un perrito y eso es como que alguien los tenía en la venta por separado y al último decidieron donarlos yo creo que no los vendieron ni los decidieron donar porque tienen precios vean este es un gatito como de pelota ay, vean eso dice Fashion Footsies oh, cute son de esos de hecho de de Walmart originalmente los vendía en Walmart pero son son antiguísimos vean el dibujo que traen y viene esta bolsita vamos a ver que tiene adentro ay, qué bonitos estos vean, traen unos zapatitos así oh, cute están completamente nuevos y vienen unas calcetas o qué es esto sí, como unas mayones algo así no lo quiero ver porque si se viene cerrado pero bueno voy a regresar esto aquí donde venía ay, vean este qué bonito ahí le voy a quitar esto para que lo vean bien sí, les digo como que yo creo que a lo mejor los estaban vendiendo y ya no pudieron y bueno este me encanta vean sus ojos qué bonito es un zorrillito vamos a ponerte ahí un zorrillito está precioso viene este que es una pelota sí, es una pelota vean, salta es una pelota navideña pero como de peluche viene otra de estas bolsitas viene este qué es esto no sé qué animal es este un viro viene esto vean, es de la marca este de B1 yo me acuerdo que yo tenía una igualita esta, bueno, no igualita porque era de otro color pero, o sea igualito el diseño nada más que era otro era azul con verde las flores pero qué bonita esta me gusta mucho viene este vean, este es de como para poner algo adentro puedes poner así o sea esta la vista viene unos aritos para cortinas así ahí no sé qué cortinas cabrón esos están tan chiquitos un carrito un juguete como para bebé algún sonaza o a lo mejor para un gato no sé ahí vean este dice hug me algunos traen precios se los voy a ir quitando porque para que lo puedan ver bien ay vean esta qué bonita ahorita la van a ver le estoy quitando el precio también que traía un precio vean esta es de T.Y.B.B.S y este es Gadget de Secret Life of Pets ay qué bonita está vean la tortuga qué bonito la tortuga ya no van a caber las cosas pero no voy a tener que empezar con la otra ay vean viene este también otro de Secret Life of Pets how cute viene Duke vamos a ponerlo con ella oh wow vean esto qué bonito dice Santa's World es una decoración es una carriolita se supone que esto lo puedes colgar en un gran árbol pero también se puede usar como para las muñecas porque vean esta chiquita y tiene sus rueditas y todo queda en volcán qué bonito wow viene este está genial este muñeco no tengo idea de qué será tengo que buscar este pero se me asfigura que es súper antiguo y vean es articulado es como un indio y vean este wow está súper padre a lo mejor a ustedes no les va a gustar pero a mí me encantó vamos a ponerla ahí vienen unas agujas oh cuidado con eso ay vean qué bonito vienen unos este unas calcomonías y son con tema de bebé ven mira la carriola el asiento de carro la pañalera qué bonito el babero ay eso está genial dice baby girl este va a ser muy padre para hacer alguna habitación de muñecas creo que eso estaría muy bonito por eso una diadema con brillo un otro perrito también con precio quitarlo de ahí como un doberman dice trooper a lo mejor a lo mejor es un este viene un animalito así cosa una catalina o un ladybug vean este un patito vean viene este este y este o sea vienen todos estos vean este es un guapo vean una tortuguita ay esa me encanta y viene este viene este de cerámica de pierre one oh my gosh viene un Ronald McDonald que tengo que pegarle esto porque se le zafó pero vean que preciosura viene Ronald McDonald vean esto oh my goodness estoy fascinada y viene completo con su ropa que hace ah mueve la cabeza cuando le mueves acá atrás tiene como un mecanismo que le mueves esto y mueve la cabeza vean no no vayan a otro restaurante vayan a McDonald vean que genial está como muy curioso a mi me da miedo se me hace genial pero si está padrísimo y este que dice aquí es de 1976 oh wow es de Hong Kong y es de 1976 está genial lo único que tengo que pegarle es limpiarle su trajecito y le pego esto y va a quedar perfectamente bien no sé que les pareció esta bolsita a mi me gustó me gustó que venían los calcetitas y los zapatitos de muñecas los calcetitas estas me encantaron las palcomonías este definitivamente fue mi favorito me encantó él también está bien bonito y también me gustó mucho ella y este este pero todo 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 mi favorito definitivamente fue Ronald McDonald déjenme saber ustedes cuál fue su favorita las quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y déjenme saber si quieren que siga haciendo videos de estos le digo no muchos me dicen que porque ya no he hecho no he hecho porque no he encontrado o sea eso ya no depende de mí ahora sí que voy y busco y si encuentro encuentro y si no encuentro pues no puedo hacer nada y en esta ocasión pues tenían esta bolsa que les digo no se veía tan prometedora al menos para mi gusto pero pues bueno me salieron algunas cositas que me encantaron así que pues valió la pena pero bueno mis hermosos los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos déjenme saber cuál fue su favorito adiós